Patrick, son las 12.03 los chicos de la panadería, ya siguen, ya siguen con el servicio de la ANCHE. Se vienen los sanguíes de migas, eh. Se vienen los sanguíes de migas, los tuforitos que te digo que es de lo que más me gusta y las masitas de queso. Vamos a hacer masitas de queso, ¿no? Sí, acá hacemos todo. Acá hacen todo. Acá hacen listo. Y además Romy también tiene un pastel de papas con albóndiga, un budín. Budín de papas con albóndiga, riquísimo, riquísimo, riquísimo. Por acá, ¿saben lo que tengo? Esos postres están ahí, cremosos, de chocolate negro y de chocolate blanco. Y vos te preguntás, ¿qué es esto? Bueno, yo te lo voy a contar. Mirá, voy a agarrar una tacita. ¿Te lo puedo mostrar acá? Acá. Sí, donde quieras. Mirá, es una tacita. Abajo tiene una crema inglesa de chocolate que se endureció justamente por el chocolate y arriba tiene cremita. Entonces yo meto la cucharada. Mirá, mirá que es una crema de chocolate. Una delicia total, pero no lo voy a comer ahora porque es de mala educación. Estás inglesa, mirá, y me ponen a los virus. Se lo voy a llevar a... Los panaderos tienen un poquito... Es de muy mala educación, dice, cuando viene alguien a tu casa a hacer un servicio o no, no convidarle algo. Así que eso no... Thank you, thank you, thank you, all right, 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 all right. Bueno, ahí se lo llevan. Bueno, arrancamos entonces con la crema inglesa. Ahora, esto es ideal. Uno siempre puede preparar para acompañar una tarta de manzana y demás, pero en este caso la vamos a convertir en un postre. Vamos a hacer a la vez los dos. El de chocolate blanco y el de chocolate negro porque tienen los dos la misma base. Sí. Eh, tengo calentando leche, ¿bien? Estoy acá un poquito ansiosa porque quiero que se caliente rápido. No, no, no. Pero está ahí, está ahí, está por llegar. En un bowl tenemos ocho yemas. Anotate bien la receta, que después la vas a necesitar. Ocho yemas. Y acá tenemos setenta y cinco gramos de azúcar. Esto es, si vos querés hacer el de chocolate blanco y el de chocolate negro. Si vos querés hacer solo uno de los dos, vas a hacer la mitad, Romy, exactamente. Cuatro yemas con cuarenta gramos de azúcar aproximadamente. Pero ya que estamos, hacemos los dos. Pero ya que estamos, hacemos los dos. Quedan re lindos. Quedan re lindos, obviamente. Para el de chocolate negro vamos a usar doscientos cincuenta gramos de chocolate negro, que lo tengo acá picado. Picadito, ¿bien picadito? Exactamente, semi amargo. ¿Por qué picadito? Porque se va a disolver con el calor de la inglesa. Y acá tengo el chocolate blanco. También. Tengo trescientos cincuenta gramos de chocolate blanco, que también se va a arretir con el calor de la inglesa. Ya tengo todo preparado. Tengo la leche caliente. Sí. Las semas con el azúcar mezclado. Pero no es para el gato, ¿no? No, 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 no. Y ahora sí voy a volcar la leche. Y después de esto me voy a ir una ollita hermosa. ¿La ven, no? ¿La ven, la ollita? Ahora está moviendo de verdad. Divina. Pará. Primero mezclo la leche. Acordate, acá tengo 900 centímetros cúbicos de leche. Si querés hacer solo la mitad, vas a usar cuatrocientos cincuenta. Y en una olla espectacular, una olla que me encanta, preciosa, voy a volcar la preparación. Y te digo algo. ¿Sabías que los productos Marmico tienen revestimiento antiadherente para que tus alimentos no se peguen y el lavado sea mucho más fácil? Además, tienen diseños de vanguardia totalmente aislados para una mejor sujeción. y manejo de las piezas. Cocineros Argentinos. Elige productos Marmico. Muy bien, muchísimas gracias Marmico por estas ollas buenísimas. La verdad es que son muy, muy buenas y además son hermosas. La verdad es que es hermosas. Sí, un lujo. Hay unas azules preciosas. Está buenísima la línea y además son de buena calidad, que es lo que queremos cuando cocina. Son lindas como ustedes. Ay, gracias. Yo creo que vamos a cocinar cada vez mejor con estas ollas. ¿Están cansados? ¿Puede ser que los veo? Estamos en un break. Estamos en un break. O sea, los panaderos tienen su momento. Claro. Tienen su break. ¿A qué hora se levantaron para venir? Dice que se levantan temprano. ¿Y tienen alarma? No, no, no nos acostamos. Seguimos de darle. Ah, sí, también. Había que diseñar todo esto. Ah, bueno, denles un poquito de gaseosa entonces. Algo. Ah, que levanten. Ahí está, para que levanten. Bueno, les comento a los panaderos y les comento a Romy, que está por acá, que estoy haciendo la crema inglesa. Consejos. Yo la estoy haciendo a juego directo, pero no puedo dejar de decirte una cosa. Es brava, ¿eh? Cuando vos haces crema inglesa, ¿quién es brava, la crema inglesa? Sí, vos también, vos también. Pero la crema inglesa es traicionera, es traicionera. Cuando vos haces crema inglesa por primera vez, muchas veces en los libros de cocina y de comida, se recomienda que la hagas a baño de María, ¿bien? ¿Por qué es esto? Porque la crema inglesa tiene que llegar a una temperatura muy precisa, no tiene que hervir. Dice cuando uno hace pastelera, bueno, una pastelera le agrega almidón de maíz y entonces quiere que hierva para que el almidón de maíz pueda actuar. El caso de la crema inglesa es una crema más delicada que la pastelera, es una crema, digamos, mucho más líquida y que no tiene almidón de maíz. Lo único que va a hacer es que la crema inglesa es peces con la yema, ¿bien? Sí. Entonces la yema no tiene que coagular porque si no se va a sentir mucho gusto huevos y además de eso se van a hacer como partículas, ¿viste? Como globitos. Intensiables, intensiables. Grumitos huevosos. Grumitos huevosos. Gracias panadero por la cotación. Ya sigue el servicio delán, quédate. Los focoritos, los sanguchitos, amiga. Pero mientras yo me adelanto y hago el postre para los invitados. Por supuesto. Y estamos haciendo la crema inglesa, crema que yo quiero que vos aprendas a hacer. Nunca le dimos tanta bola acá en Cocineros Argentinos, nunca la pudimos hacer como corresponde y queríamos hacerla para que la hagas. Después de la crema inglesa, después, la acentué distinto la palabra, después vamos a hacer unos cremosos de chocolate blanco y chocolate negro. Correcto. Después de los Juegos Olímpicos se llama inglesa, ¿no? Claro, exactamente. Muy bien. Y los chicos de sonido me pusieron a los Beatles, ¿viste? Por supuesto. Estamos conectados en este programa. Estamos conectados. Bueno, fíjense. Alejandro, que es nuestro cámara, que es muy atento. Sí, ahí vamos. Me encanta este tema. Ale, que siempre está muy atento, se da cuenta que yo no estoy revolviendo de cualquier manera, sino que estoy revolviendo en forma de ocho. ¿Te dan cuenta? Sí. Yo te dije, me estoy jugando y lo estoy haciendo a juego directo, cuando en muchos libros de cocina vas a encontrar que la crema inglesa se hace a baño María. ¿Por qué recomiendas hacerla a baño María? Para controlar un poco más la temperatura y que no hierva. Yo lo que hago es, levanto la cuchara y voy a apasar el dedo. ¿Ves que se hace bien un surco? Bueno, la crema inglesa ya está casi lista, pero está bastante clarito, entonces voy a esperar que se opache un poquitito más. ¿Pero ves que ya no es líquida líquida? Que ya está un poquitito más tomada. Sigo cocinando un poquito más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Mirá, es a partir de los 80 a 85 grados. Nosotros la sacamos un ratito antes porque por la inercia del calor, digamos, se va a seguir cocinando. Entonces a los 80 grados más o menos la vas retirando porque va a seguir tomando temperaturas. Mientras suena un inglés en Buenos Aires, ¿no? Eh, I'm a Englishman in New York. Bueno, tengo acá colador y colador para volcarlo. El postre este ya está listo. ¿Por qué? Yo voy a volcar la inglesa caliente. Sobre los chocolates. ¿Para qué? Los chocolates se van a derretir. Y una vez que los mezcle, los voy a volcar en las tajitas y ya está. Se va a endurecer en la heladera. Es un postre súper sencillo y muy, muy, muy delicado. Practiquísimo. Vamos a ver cómo está. Vamos a ver los vasitos. Fíjate. ¿Se marca el surco? Sí, Romy. ¿Viste qué lindo que quedan con los vasitos? Se marcó el surco. Se espesa un poquito. 80 grados y ya lo vamos a retirar. Perfecto. ¿Tenemos esto listo? Tenemos los vasitos listos. Tenemos todo listo. Tenemos un cucharón, Danita. ¿Me conseguís un cucharón? Un cucharón. Y lo servimos. ¿Vos le llevaste, no? Al otro panadero. Sí. ¿Por qué le traes? Se nos da bien. ¿Y a Romy le llevaste? No, a Romy no le llevé. ¿Por qué no le llevas a Romy también? Se lleva todo. Se va a Romy también y ya lo servimos. Qué monono, ¿eh? Ay, qué monono, por favor. ¿Qué lindo que está? ¿Acá? Ahí va. Y el chocolate con naranja queda muy bien. Queda muy bien. Mirá qué rico. Córdoba. Vamos, Córdoba. Córdoba. Muy bien. Mirá la combinación ahí, mirá. Bien. Mirá lo que es muy bien. Está rico. ¿Está rico, Romy? Vamos a probar. Rico, rico. Yo me quedo revolviendo esto. No quiero que se pase. Pero hasta que esté listo, te quiero mostrar una cosa. ¿Cómo se hacen los alfajores? Eh, no. Bueno, ¿cuánto lo hacen los alfajores? Te vamos a mostrar en Industria Argentina cómo es el alfajor. Cómo se hace pegadito, seguimos con este cofre. Vamos. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena la industria del alfajor, eh. Muy buena. Tiene muchas más, eh. Bueno, fíjate cómo espeso esto. Ya espeso, no está tan líquido. La po. Y lo que vamos a hacer es cuchara. A ver, a ver. Ahí va. Cuchara de madera. Separamos ahí. Y eso quiere decir que na po la cuchara. Chicos. Se cubre. Na po la cuchara. Se cubre con la crema inglesa, hacemos un surco y queda separadito. Eso quiere decir que na po la cuchara. A ver, todos juntos, na po la cuchara. Muy buena. Está bien, chicos. No, 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 no. Ahí va, ahí va. Volcamos mitad y mitad. Es la humedad, ¿viste? Es la humedad. No nos da. Ya no nos da con la humedad que hay, el calor que hace en agosto. Bueno, ahí va. Colamos bien por las dudas. Por si quedó, se formó algún poquito, lo vamos a sacar. ¿Ves? Si ahí quedaron algunos, lo retiramos. Así, zafa. Y entonces, lo que pasa ahora, apagamos el fuego, es que este mismo calor va a derretir el chocolate. Fíjate que yo no revolví enseguida. Lo dejo un toquecín, que empieza a derretir, el chocolate tiene que estar bien picado. Y ahora sí vamos a revolver. ¿Esto para qué es? Para hacer estas tachitas riquísimas, estos fósferes de chocolate. Creme inglesa y chocolate. Acá hay 250 gramos de chocolate negro. Y en el caso del chocolate blanco hay 350. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque toma menos. Tiene más manteca de cacao y toma menos. Fíjate, mezclamos ahí, se arma el postre. Ahora está líquido, pero obviamente cuando tomen chocolate en el frío de la heladera va a tomar densidad, pero este panadero es un espectáculo. Bueno, ahí va. Esto lo vamos a poner en las tachitas. Fíjate, tengo ahí tachita, vamos a volcar de a poco. Fíjate, no sabés la textura que tiene esto, es una cremita de limón. Mirá, mirá, se está viendo, se está viendo. Impresionante. Dejamos que se enfríe. ¿Cuándo se enfrían los de chocolate? ¿Qué pasa? Llegamos a poner algo arriba, riquísimo, como los que están listos. Los de chocolate van con una crema arriba que está batida. ¿Me la pasas, Dani, la crema? Ahí va, muchas gracias. Hola, Dani. Hola, Juani. ¿Cómo le va? Bien, todo bien. ¿Cómo anda? Está bien, está contenta, ¿no? Sí, está bien. Una sonrisa picara. Ahí va, está la rica. Tiene corazón contento. Una sonrisa picarona, no sé. Bueno, 200 gramos de crema de leche, que los batimos con 40 gramos de azúcar, bien, para que esté dulzona. Bien. Y a esto le vamos a agregar un poquitito de oporte. Y te cuento que Vinos Crota, un clásico de la cocina argentina, llega a la mesa de cocineros argentinos con su línea de vinos generosos, ideales para acompañar o darles un toque especial a esas recetas que te gusta preparar para deleitar a tu familia y amigos. Vinos Crota, desde 1930, en la mesa de los argentinos. Muchísimas gracias, Crota. Un toque de oporto te va a cambiar la crema y le va a quedar espectacular. Y ya sigue el lunch, por favor, no te lo pierdas. El lunch. Mezclamos bien, mezclamos bien. Y cuando esto está frío, no ahora en caliente, le vas a volcar la crema. Perfecto. Servimos uno de chocolate blanco, ¿qué parece? Por supuesto, por supuesto. Ahí vamos. ¿Sí? ¿A acordarse? A ver si tengo un interior. Sí, qué pulso que tiene esta mujer, por favor. Perfecto. Hasta ahí. Como el tuyo, bonito. Acordate, tanto el de chocolate negro como el de chocolate blanco van a ir a la heladera. Este hay que limpiarlo. ¿Cuánto tiempo? Mínimo dos horas. Bien. Se van a espiar, van a tomar, se van a solidificar un poco, no demasiado, porque quedan cremosos. Y una vez que salen, al de chocolate negro le pones la crema de oporto y al de chocolate blanco, frutillitas por arriba, en cuartos, refresca. Espresca, quedan muy bien, quedan muy ricos. Aprendí a hacer crema inglesa y esos cremosos de chocolate. ¿Me gustó? Repase, repase. Repase. Repase.